¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, yo no estoy en un montón Mira nada más, ya está el programa ¿Consequenla? Ok Si Venga, inicie ¡Ah! Para mis hermanas Para mis hermanas Me estaba obligando Oye, ya estoy bien Me siento bien, me siento bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!